Hola chicos y chicas y bienvenidos a Heroes of Storm Hoy estamos aquí, bueno pues Con un personaje que llevo mucho tiempo sin jugar Pero no sé, me ha dicho Bueno, a ver, voy a ser sincero gente Me ha bajado Jesucristo aquí a tierra y me ha dicho Ey, juega valla No, 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 la del jardín no La del Heroes Y yo, ¿po qué? Dice, esto que se apetece ¿Por qué? Tu hazlo y punto Ya está, con Jesucristo no se discute Bueno, habré puesto en el título algo sobre Hostia puta Sobre nuevo personaje o algo por el estilo Y es que, bueno, pues lo dicho Van a sacar un nuevo personaje Que es poco sospechoso de estar en la moda progre Que se está dando últimamente en el mundo, ¿no? Y que es así muy estúpida Para que nos vamos a negar Pero bueno, es la moda y es lo que hay ¡Eeeeh! Primera kill Bueno Personaje que es una chica negra Vamos a ver, tal cual Una chica negra que no está en el universo de Warcraft De hecho que no tiene nada que ver con Bueno, ni con Warcraft Ni con Heroes Ni con nada absolutamente Es un personaje que está ahí Porque teníamos que poner una negra Por así decirlo A ver, que seguramente no haya sido por eso ¿Vale? O sea, esto es lo que digo que es sospechoso Es que yo por ese O sea, este tipo de personajes Salen hace dos, tres años Y nadie dice nada Dice, hostia, como mola el personaje Sale ahora Y es que la gente lo va a criticar Lo va a mirar mal Y por eso Porque hay gente que está haciendo las cosas mal Y hace que otra gente Acabe adquiriendo comportamientos negativos Y empiece a hacer también las cosas mal Porque ya están un poquito hartos De todo un poco De todas las cosas que, bueno Sí, que a todos nos tienen hasta los cojones Por así decirlo Entonces El héroe en sí Tampoco es una cosa Que me entusiasme demasiado No, como he dicho No tiene nada que ver con el universo Que ya conocemos No es un personaje especialmente carismático Es una chica Que es cazadora Y que usa una espada Una espada látigo Ya está Sin más Es un personaje A ver, es que Yo sinceramente tengo un problema Con ese personaje O me está costando Cogerle el cariño a ese personaje Por un detalle muy simple Y es que su temática Se contrapone O se contradice Por así decirlo Con lo que ella es Como lucha ¿A qué me refiero? Pues mira La chica Es un personaje de control Y se denota ¿Vale? O sea La idea es Ir cuerpo a cuerpo Manejando situaciones E ir puteando al rival Para estunearlo Manipularlo Rediccionarlo Hacia donde tú quieras Y por supuesto Hacer un daño Que flipas O sea Más o menos Esa es la idea Y sin embargo El lore es una cazadora Superviviente Que juega un poquito A sobrevivir Porque su mundo Fue destrozado Que por cierto Una cosa muy buena Que trae este personaje Es que aumenta el lore El nexo Joder Eso tengo muchas ganas De verlo Vamos a ver Un personaje tan agresivo Es una superviviente No me pega O sea No sé No me termina de No sé No me Me chocan los conceptos A lo mejor soy yo A lo mejor es cosa mía Pero me choca mucho El concepto de Soy una cazadora A pasarme luego A O sea Paso de ser una cazadora A soy un personaje Ultra agresivo No sé Es como Hay una Ahí yo veo una contradicción No sé tú Vale Aquí me van a Nos van a reventar A ver aquí A este hay que pegarle Vale Ya lo saben Ya casi matan a mi compañero Vale No puedo dejar Que se me acerque ese bicho ¡Eh! No Vale Quito uno ¡No! No me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Porque no me da cuenta O sea Ahí estaba encerrado Gente Ahí no podía hacer nada Ahí no podía hacer nada Porque ahí me iba para atrás Y me mataban Me iba para adelante Y me mataban O sea Ahí eso era LOL Idiote Idiote no Que no lo he visto Pronto culminará Tu fracaso Ahí no Haya sido yo Que no Bueno O sea Idiota es alguien Que hace una idiotez Yo lo que he hecho Es que no me O sea No lo he visto No me he fijado En que tenía Alguien delante Porque no tenía O sea Así Eso El término correcto La terminología correcta Se hace gato Eso sí Eso sí Muy cegato además Esta podía hacer mercenarios De este tipo No me acuerdo Tu destino es morir No parece ser una experta Pero tampoco Recibe demasiado daño De hecho No estamos recibiendo daño Pero lo hace muy lento No No creo que sea recomendable Hacer esto con este personaje Opa Que me estoy desmanejando yo Uy pa Vale Pero se puede hacer Poco a poco Pero se puede hacer Voy por aquí Vaya ¿Qué ha pasado? Te has quedado solo ¿Eh compañero? Se puede hacer Pero Difícil Muy lento Muy lento No mola Hombre Contigo yo tenía Un algo pendiente Llámalo X Atrás Vale Este personaje No tenía una habilidad De curarse Mientras hacía daño Con la ira Porque me vendría Muy bien esa habilidad Ya que no tenemos Un healer así potente ¡Epa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena esa! Uf, espérate Ahí está Atrás Que nos pillen Healer Gracias Vamos para abajo Vamos para abajo 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 Ahí está Perfecto Espérate Que viene ahí El otro pesado Quieto, quieto, quieto Ahora mismo No me voy a poner A seleccionar ulti Por motivos obvios O a lo mejor Sí Mira, fíjate A lo mejor Sí ¡Ey! Fallé Le hemos stuneado Menos mal ¡Ey! Fallé Vale Vamos a coger esto Este personaje Lo que no me gusta De él Es que tiene Muy, muy poca vida Muy, muy poca vida Por cierto No lo he dicho O no sé si lo he dicho A lo mejor lo he dicho No me acuerdo Os traeré guía ¿Vale? Del nuevo personaje Os traeré una guía Como de todos los personajes Que tengo pendiente Haceros la guía O sea que es que Ahora mismo no tengo tiempo Pero vamos Cuanto tenga mínimo de tiempo Os iré trayendo las guías De todos los personajes Y a ver que va saliendo De eso No sé si funcionará No sé si tendrá éxito En el canal Pero yo os la seguiré trayendo De Lunara os quiero traer Porque es que Lunara No sé O sea Lunara Para empezar es de los pocos héroes De los que me habéis pedido guía Y me hace ilusión Haceros la guía de Lunara Aparte es mi main Bueno Mi Por lo menos mi personaje más usado O más querido Tampoco el más usado Voy a coger esto Vamos para atrás Hostia El juego de este personaje es tenso No os voy a Ust Es verdad Es verdad No me había fijado Nos curamos un poquito ¡Eh! Parálisis ¿Qué pasó? ¡Tun! ¡Uy! Se la esquivó Se la esquivó Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Lanzamos eso ahí ¡Hostia! Que no me he fijado Retirada 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 Compañero Retirada Daño en área Retirada ¡Lol! Dragón 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 Violador Dragón Violador Dragón Violador Vale Nos vamos Nos vamos No tenemos mana No merece la pena Si no tenemos mana Aquí no vamos a luchar Evidentemente Voy a base A ver ¿Qué tenemos? La situación ahora mismo Tenemos a un murki Que está haciendo su vida Es una persona feliz Que Tiene ahí a su mujer A su hijo Va haciendo su vida No 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 molesta Ni ayuda a nadie Es un alma libre Es un ente libre Gente Hay que Hay que Hay que verlo de ese modo Madre mía Nos van a meter todos los altares Evidentemente Vale Nos vamos Atrás Nos vamos Atrás 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 Vale Stun A quien se meta por ahí Oh Oh Madre mía Ahí me llego a meter yo Lanzaba un golpe en área Y me los cargaba a todos Eh Aquí está Esta es la habilidad Que yo estaba buscando Para tener un poquito más De sustain propio A ver Vamos arriba Que le está molestando al murki Y a mi murki no se le molesta Que a mi murki es muy majo Se va Toma un poco Ahí va Como que no quiere la cosa Le lanzo un poquito de daño Yo es como que no quiere la cosa O sea Yo disimuladamente Lanzo unas flechitas por aquí Una hostia por allá Esa Esa se le ha ido Se le ha ido para el lado que no era Vale Ahí está Un poquito de daño Otro poquito de daño Vamos 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 Que eso se ha acercado demasiado Que eso se ha acercado demasiado Madre mía gente El señor tank está por aquí Es que tenemos dos asedios Ahora que me fijo Ustia El dragoncete este Se ha ido 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 Vamos a ayudar abajo Vamos a ayudar a murki Vamos a ayudar a murki Murki está siendo cazado No lo permitamos Ahí está Al murki no lo cazaréis No lo cazaréis No lo cazaréis No sé por qué ataco a ese Si realmente El peligroso es el otro Ahí está Un poquito de daño en área Que no se note Que estoy atacando a la torre Vale Oh Puto amo al murki Putísimo amo Campeón Máquina Figura Ups Me he quedado atascado Que cabrón Espera 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 Que tenemos 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 entrada Tenemos entrada Tenemos entrada Uy 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 Aquí me llegan a apoyar Aquí me llegan a apoyar un poquito Y reviento Oh Me la he comido Me la he comido Y encima doble Me la he comido No pasa nada Cuando te la comes Se admite y ya está No pasa nada No sé No Tiene peor puntería que yo Ese Hanzo Madre mía Tiene peor puntería que yo ¿Cómo es posible? Un Hanzo con peor puntería que yo Gente Acabamos de encontrar El elegido ¿Ha dicho ese one? No creo que sí Hemos encontrado De hecho en ese one Vaya No me pidáis por ahora Guía de ella Porque ya estoy viendo yo Que no solo estoy verde Estoy muy muy verde Vale Estamos jugando sin tanques O sea Somos full DPS Es que raro ¿no? Los disparos Relentizan a los enemigos Tienen mayor alcance Los ataques básicos Consecuentes de contrahéroes Se potencian Vale Nos interesa eso ahora mismo Porque estamos O sea Nosotros tenemos ya Potenciación De los De daño contrahéroes Así que Potenciarlo aún más Es doble potenciar Una vez más Los altares se alzan De las profundidades ¡Proteged a Burki! ¡Hostia! ¿Quieres Quieres recibir un stun Compañero? ¿Quieres recibir un stun? ¿Quieres saber Lo que es un stun Compañero? ¿Quieres saber Lo que es un stun Compañero? ¡Hostia! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Sal ahí! ¡Uh! Su puta madre Vale, vale, vale Atrás ¡Uh! Su puta madre Pero Idiota ¿Os habéis fijado? El que me llamaba idiota la que ha liado El que me llamaba idiota la que ha liado Va Yo creo que esta partida la vamos a perder pese a todo No me puedo creer lo que acaba de pasar Tu destino es morir en Ragnarok Vámonos, vámonos Somos superman Como nos hemos pirado gente ¿Qué pasa Hanzo? Me ha metido una flechita A ver ahí ese stun Atrás Atrás, atrás, atrás Que nos siga Vente, vente, vente para casa Vente para casa Yo creo que me voy a ir un momento a base a curarme Porque total Murky ha matado Y nos han matado a Jaina, ¿verdad? Sí Vale Sigo subiendo esta habilidad ¿Cuánto nos queda? Vale, 45 Para subirla nos va a costar la vida ¿Cuánto estamos de vida? 14, 25 Poco a poco, poco a poco Vamos avanzando El problema es que estamos jugando muy solitarios Y eso nos está perjudicando mucho Pero mucho, mucho El murky está molestando Que da gusto Eso también hay que decirlo El miedo te traiciona ¡Praga! Vale, que se para acá También es que nuestros compañeros son un poco suiciditas, ¿eh? Un poquito mucho Vete a la mierda, compañero Vale, me ha paralizado Vale, ahí está Vamos, un poquito más Un poquito más Ahí está Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, que me revientan Me voy, que me revientan Vale, atrás Espera, coge eso, coge eso Nuestra torre ha caído ¿Nuestra torre ha caído? ¿Cuál? Ah, vale, esa no Pero esa no es nuestra Esa es prestada Esa está de alquiler, ¿vale? O sea, no te preocupes por esa Que esa es de alquiler Vale, ahí está Uy, que me mata la torre Me mata la torre y ni me doy cuenta Mata la torre y no me doy cuenta El odio aumenta la velocidad de ataque, claro Pues ya, ya eso sería chetadísima Porque nosotros estamos siendo full Full odio Aunque no estamos cargando la misión del odio La misión del odio O yo la estoy jugando muy mal Que es posible O hay que jugarla de otra O sea, o hay que hacerla más a largo plazo Voy a defender esta torreta No voy a defender esa torreta He visto cuántos se venían He dicho, no, no Cambio de planes Voy con el equipo Yo voy con el equipo Esa ha sido buena, compañero Esa ha sido buena, compañero Ahí, 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 ahí Dale, dale, dale Dale, dale, matalele Dale, matalele Ahí Hostia puta Nos ha hecho el combazo Toon, para que no moleste Nos vamos, nos vamos, nos vamos Un poquito aquí Muérete Ahí está Buen chico, compañero Buen chico Llevamos un muerto Ellos no se han matado a nadie Voy a curarme rápido entonces Vale Se retira Ese huye Ese huye Vamos para abajo Vamos para abajo Bueno, no, no, no Vamos a ahorrar habilidades Vamos a ahorrar habilidades No vaya a ser que las necesitemos El murki está Está en problema Vale Uy, 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 uy Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy Mierda Bueno, me la como, da igual Vamos, 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 vamos Tenía que haberlo estuneado No sé por qué no lo he hecho Que venga, que vuelva, que vuelva Que vuelva el compañero Se la va a comer Si vuelve, se la come Que serán míos, guardián de las tumbas Al igual que el resto Vamos, 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 vamos Venga, venga, venga Ahí, ahí, ahí Oh, te la comiste, compañera Te la comiste Es muy bueno ese Este apoyo es muy bueno No era para tanto Vale Vamos ahí A matar, a matar, a matar, a matar Nos curamos Ya vamos por 90 Pues sí, es que yo lo estoy jugando mal No es que sea a largo plazo Sí, venga, hombre Eso se lo va a comer tu abuela No te preocupes Si yo a la distancia juego bien Vale, ahí, perfecto Yo así poco a poco Voy subiendo de nivel Hostia Vamos, vamos, vamos Un poquito de vida Ahí está, perfecto Y yo creo que me voy a hacer Los mercenarios ¿O no? No, no, vamos a subir ya la misión Vamos a subir ya la misión Porque estamos en los topes De la partida Y quiero, quiero estar a tope Quiero estar al nivel No, tío Quería subir misión Hostia, hostia Me matan, me matan, me matan Me matan, me matan Me matan Dale un último hit Dale un último hit Vamos, Murky Vamos, Murky Que a ti te la suda morir olímpicamente Vamos, 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 vamos Cogemos eso Ahí está Uf Si se la llega a comer Muere Si se la llega a comer Muere De hecho, mira Vamos a hacerlo sin la misión Al final Me cago en la leche Pues me hubiera gustado probar la misión Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Consigue la misión Consigue la misión Papu Consigue la misión Consigue la misión Lo conseguimos Lo conseguimos Ya soy feliz Hemos ganado Consiguiendo la misión Ya soy feliz ¿Soy feliz? Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Y ya está Soy feliz Creo que no he muerto ninguna vez ¿Le hemos hecho de corrido? ¿No he muerto ninguna vez, de verdad? ¡Oh! ¡Es mi VP! Sí, sí, he muerto una vez ¿Y cuándo he muerto? No me acuerdo Eh... A ver Yo, sinceramente Al Murky O sea, el Murky El Murky la ha liado El Murky la ha liado Pardísima Bueno, gente Like, suscribiros Compartido por redes sociales Por donde no os de la gana Y os dejo aquí el tráiler Como he dicho Lo habré dejado en la descripción Y si no lo he dejado en la descripción Darme un toque en comentarios Para que lo deje en la descripción ¿Vale? Gracias y hasta la próxima ¡Vale! 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 Gracias.